La Presidencia de la República publicó este lunes el decreto de la cuarentena obligatoria por la vida que comenzará a partir del martes 24 de marzo, culminando el 13 de abril del 2020. Decreto número 457 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generado por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.